hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a otro vídeo emocionante bueno todos los días me emocionaron pero más que nada estos donde yo les enseño los paquetes porque no son paquetitos nunca son paquetitos de mi mamá que no servía y cada vez pues no servía alguna alguna cosita por ahí entonces y pues yo sé que pues que les gusta ver estos videitos por eso siempre les comparto pues el contenido de los paquetes verdad este puede ser que este sea el último último del año último en general que sabe entonces también por esto quiero compartir qué es lo que les no sé qué es lo que nos envió más bien esa vez mi mamá y entonces pues nada prepárense un vaso de agua refresco té café lo que les guste y pues aquí los espero bueno el paquete este lo tengo aquí abajo otro paquete como de unos 7 kilos o así ya ni me acuerdo esta vez si se tardó un poquito más como dos semanas y media ya me tenía un poco preocupada digamos esta cuestión porque no aparecía el paquete en el sistema digamos del correo de méxico pero bueno finalmente llegó apareció y bueno este vídeo se lo estaré subiendo en alguna algún día de diciembre este cuando ya lo tenga editado y digamos que va a ser un regalo de mi parte para ustedes no entonces bueno nada tengo algunas cosas bueno no más un par de cosas que ya saqué del paquete que me interesaba saber si estaban bien digamos esas cosas me refiero a bueno nada raro si han visto pues casi todos este mis paquetes entonces este en estos paquetes mi mamá siempre nos envía a pan con semilla de amapola nos envió tres paquetitos no hemos abierto ninguno es así yo digo que los países donde este no se hacen bueno no se hacen panes o lo que sea con semilla de amapola pierden mucho porque salen muy ricos y pues en lituania pues si se hacen y entonces me importa vamos a ver si estaba bien el pan y otra cosa lo que me importaba es esta caja y si dice dos of colors pero este y si viene algo de dos of colors ahí pero dentro de esta caja no viene nada de dos of colors simplemente mi mamá la ocupó porque quería la caja me gustó mucho el color porque hice el pedido dos of colors alguna vez y pues nada este simplemente ella mi mamá ocupó esta caja para meter los dulces aquí como pueden ver son chocolates como lo de siempre digamos así hay chocolates en barra merece pero unos chocolates así estos creo que son como con diferentes sabores digamos así estos que también que se llama amapola se llaman chocolates ustedes ya los han visto en mi canal y otros estos son como con café bueno ya ni se los enseñe a unir porque bueno simplemente les puedo decir que son chocolates y bueno ahora seguimos y este a la caja la tengo aquí a mi lado por si de repente me ven así digamos este para este estar sacando las cosas este o igual y me la pongo aquí arriba de mis piernas nomás déjenme arreglar aquí un poquito y este ya estaré sacando todo y voy a estar viendo dónde pongo las cosas aquí está la caja y este no creo que me sea muy cómodo esto pero bueno un ratito al menos y en esta caja vienen dos peluches para mi hija pero estos peluches y yo ya los tenía allá en lituania uno si recuerdo que me lo regaló el otro no recuerdo pero bueno fueron regalos porque ninguno yo este yo los compré mi mamá simplemente los envió para que mi hija pudiera pues jugar digamos así con ellos y bueno pues yo creo que no voy a bajar la caja mejor porque no se me hace muy cómodo y este nada aquí veo que hay cosas nuevas cosas no nuevas aquí veo que me envió un pantalón así para estar en casa bueno está al revés pero pueden ver que es un pantalón gris este nada nada muy así no sé emocionante si se puede decir así un pantalón pues como estilo deportivo si se puede decir así luego vamos a ver qué es esta es un pijama a una pijama que me envió pero bueno ahí sí la voy a voltear porque veo que tiene como un dibujo y bueno este ya saben mi mamá luego me manda pijamas y todo está buena tiene la torre de eiffel y es un color así como duraznito digamos así no rosa no sé entre rosa y durazno y por ahí debe de estar la parte de baja de abajo creo que es esto sí vamos a darle la vuelta pues perdone pero pues apenas este fuimos a recoger el paquete y pues ni he sacado las cosas para sacarlas junto con ustedes y bueno esta es la parte de abajo este pantalón gris con con bolitas y luego esto es para mi hija miren qué bonita vestidita le compro bueno también le vamos a dar la vuelta para que lo vean un poquito mejor para cuando haga calor miren qué bonito sí que dice aquí happy house pues no sé para qué edad es pero dice cuatro igual y para cuatro años no sé pero está bien bonito para cuando hace ese calor de que dices no quiero traer muchas cosas bueno luego otra cosa que le envió a mi hija es este como sudadera no sé cómo llamarlo como suéter magical unicorn unicorn dice miren si se acuerdan en uno de los paquetes también le envió como un abriguito azul que ya lo hemos usado bueno esta vez les le mandó este tiene como peluchito por dentro para los fríos o para el frío y es de la marca supongo que es marca lupilú y dice que es de cuatro a seis años o sea depende de del tamaño del bebé digamos o del niño y aquí adentro veo que estaba esto y es una muñeca ahorita ahorita la vamos a abrir es una barbie obvio no es para jugar para jugar ahora pero este mi mamá la vio esta muñequita en una de las tiendas y le gustó la muñequita y pues la compró y bueno ustedes ya saben que en estos vídeos o sea no bueno ninguno de mis vídeos son así como un guillón o cosas y menos estos porque pues aquí pues es la emoción y todo esto verdad y pues como no sé como un boxing en este caso podríamos decirlo así ya le quité todo y ya les puedo enseñar la muñequita miren qué bonita muñeca con su sombrero con su bolsita muy bonita tiene tiene zapatitos bueno bien bien bonita para cuando mi hija pueda ya jugar con muñequitas porque por el momento juega nomás con peluches y otras cosas no tan peligrosas digamos así porque siento que pues con las manitas y todo esto este se puede lastimar o puede tragar alguna pieza por ahí chiquita pero ya ya llegará a la hora bueno seguimos viendo qué es lo que nos envió otra ropita para mi hija está creo que es pijama también o bueno así parece no sé o iguales no no sé es un perrito dice hello miren qué bonito es también la marca lupilú dice de 4 a 6 años creo que sí es pijama porque este es el pantalón este sí no no lo voy a voltear porque de ambos lados es igual y este pues entonces este es el conjunto muy bonito ahora bueno y bueno aquí también hay cositas para mí este si me siguen en mis redes sociales tuve que enviar algunos paquetes para con mi mamá porque este ya sea que pues aquí nunca me llegaron esos paquetes este y pues algunas marcas digamos me hicieron el favor de enviar esto sea no hacer el reembolso sino enviar el producto a otra dirección que es o sea con mi mamá o también algunas marcas simplemente no hacen envíos a méxico yo creo que por la misma razón de que pues alguien se roba a los paquetes y pues nada una de las marcas que no hace envíos a méxico esta color rain y yo tenía ganas de esta paleta desde hace mucho mucho tiempo la de queen of hearts viene así con todo y los impuestos obvio no salió tan barata pero tenía muchas muchas ganas que está preciosa la verdad no sé se me dio últimamente por por comprar paletas miren qué hermosa yo me la imaginaba más chiquita no sé de tamaño pero no sé se ve bien elegante el tamaño muy bonito digamos así entonces bueno es lo que compré y esto creo si es también de la misma marca yo compré un labial de los mates que tienen bachelorette se llama y ahorita les enseño a el color de labial escogí uno así como bueno esto sería como un nude podríamos supongo que a decir un nude como rojizo como ladrillo bueno así se ve en el empaque pues ya estaré aprobando el labial y la paleta y bueno aquí tengo más cosas tengo cosas de dose of colors como pueden ver y bueno de dose of colors hice dos pedidos este más bien hizo un pedido directamente o sea lo envié con mi mamá y otro que les digo este la marca me hizo el favor de en vez de devolverme el dinero enviar de nuevo las cosas pero éste ya con mi mamá me refiero a esta a esta colección menta fue esto y esta colección de las dos youtubers de si de si perkins y las turcas katie no sé cómo se ha pedido a la muchacha está así la envió con mi mamá sin pensar mucho y pueden pedir uno de los eliminadores no sé si esté después disponible todavía la la colección yo pedí la el iluminador que se llama mírame y bueno pues es éste se ve muy muy oscuro pero yo he visto en que en las pieles claras se ve bien o sea las pieles claras como la mía entonces dije bueno pues me voy a éste me voy a arriesgar y a ver qué pasa verdad y éste y también pedí uno de los labiales en esa colección había varios digamos labiales vienen en este empaque yo pedí el hot fire que es el como rojo digamos así bueno yo pedí este el otro sí también se veía muy bonito el oscurito pero bueno yo decidí pedir este y bueno vamos con las otras cosas de la marca 2 of colors que son de de la colección supongo que era algo de menta o sea era la colección por esto el empaque mi mamá ya ven que envió a la cajita o si llegó hasta la en la cajita color menta todo bueno yo pedí como veo 2 al labiales de la colección el minty es como más 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 nude tal vez pero no es tan nude como que digamos no y más que nada por este empaque se ve más más bajito el tono y otro que se llama excitement no sé como si fuera exactamente y este es más más rosa más encendido digamos así no y pedí algo más de esa colección es que ya ni me acuerdo la verdad pero bueno aquí viene a otro paquetito creo que es un rubor me parece si yo lo recuerdo bien vamos a ver es que es bueno yo siento que es navidad para mí ahora que llegó este paquete me siento como navidad ya y este blush blush like you minted y el rubor que yo escogí es amazement y vamos a ver bueno ahorita les enseño todo bien bonito miren en este color menta el empaque color menta y miren este es el rubor es el primer rubor de la marca que tengo yo tengo varios labiales y el iluminador que les enseñé hace un par de minutos también es el primer iluminador de la marca también voy encontrando dos paquetes de los chocolates bounty ya ahora sí ya lo creo creo haber visto los bounty en algún lado por aquí en la bueno en la ciudad de méxico y este pero bueno mi mamá me los envió también me envió varios pares de esos calcetines suavecitos que me gustan tanto que también ya los he estado viendo por aquí por allá o sea no como como cuando llegué digamos así este que no los veía en los supers ni nada ahora sí por cierto si escuchan algún ruidito en el fondo es mi esposo que se encerró con mi hija para que yo pudiera grabar entonces está ahí jugando con ella bueno entonces me envió esos calcetines y bueno este vamos ya terminando también envió aparecidos calcetines parecidos para mi hija o sea del mismo estilo de estos suavecitos y también le envió unos tejidos ella no sabe tejer ella los compró un poquito más grandecidos para cuando haga frío obvio ahora le van a quedar grandes pero bueno y también me dio bueno como siempre digamos me ha estado enviando me envió dos cajitas de las medicinas que yo tomo y al final me dijo este que se acordó y me envió de nuevo o sea se acordó comprar la revista a la que pues siempre me ha enviado entonces me envió la revista de esa semana digamos este cuando ella envía el paquete entonces envió la revista en un kiosque y pues la se acordó de mí digamos y la compró entonces también la he hecho al paquete y pues nada hasta aquí el vídeo pues espero que les haya sido entretenido pues han sido muchas cosas yo creo pero a la vez tal vez no no tantas porque el vídeo no creo que sea muy muy largo pues a los y las invito a ver los últimos videitos del mismo estilo o sea donde yo les enseño el contenido de los otros paquetes que nos ha enviado mi mamá en el último paquete les enseño un poquito la revista donde salió nuestra familia una revista lituana pues si no han visto ese videito pues vayan a verlo y nada gracias por su tiempo cuídense mucho les mando muchos besos y abrazos y pues nos vemos en el próximo vídeo bye bye Subtitulado por Jnkoil